Yo explicando a mi compa como ganaremos la partida A partir de este punto viajaremos 34.800 millas hasta aquí Luego a la izquierda siguiendo la parábola simple serpienta Y después haciendo un semicírculo de radio loop Llegamos aquí Luego subiremos aquí, y aquí, y aquí Y luego por medio de plan de navegación acá Y luego por las andrómedas llegaremos científicamente hasta la super galaxia En donde nos tomaremos un refresco para llegar después a nuestro destino acá Y seguimos acá, ¿eh? ¿Y ahora, ya sabes cómo encontrar el planeta X? Sí, claro Pues explíquemelo a mí porque no me entendí nada